Música Luego de una balacera, elementos de la Fuerza Nacional Antiextorsión Capturaron a tres supuestos extorsionadores y uno ha sido llevado en estado de gravedad hacia la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario Todo aconteció alrededor de las dos y media de la tarde cuando la policía recibió una alerta de que en esta zona, en los alrededores de la colonia América una banda estaba extorsionando a varios comerciantes De inmediato se hicieron presentes hasta este lugar armando una balacera que causó, provocó el temor de la mayoría de los habitantes de esta zona colindante con el aeropuerto internacional de Toncontin El saldo es tres detenidos, entre estos una persona uno de los sospechosos gravemente heridos que fue trasladado hasta el hospital Escuela Universitario Aparentemente estos sujetos están ligados a una de las bandas que cobran el impuesto de guerra en este extremo sur de la capital y que tenían con temor a los comerciantes de esta zona Más adelante en la Tribuna TV les estaremos llevando más información sobre este suceso que se acaba de desarrollar en los alrededores del aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa La actualidad del aeropuerto La actualidad del aeropuerto La actualidad del aeropuerte La actualidad del aeropuerto Cubre el aeropuerto